Hola que tal, soy su amiga Cristal Rodríguez, Mexicano Universal Guerrero 2018 y les mando un saludo desde mi bello municipio, Kutzamala de Pinzón Suscríbase al canal de mi amigo Vicente Martínez Hernández Hola que tal mi gente bonita, todos los seguidores que nos siguen por ahí el canal de Youtube de Foto Estudio Vicente mandamos un saludo, el Cejas y su banda Fuego ya presentes aquí en San Pedro Limón, Estado de México Baile de Clausura, el ambiente está a reventar, toda la gente está con nosotros Saludos a la gente que nos sigue en las redes sociales, el Cejas y su banda Fuego abriendo las vueltas a todos los paisanos que se vieron para acá, a ser viernes, ¿qué bonito? y yo por ahí, Pablo Seguro ya percojo al caliente, para el cantante Ravichetti ahí están los amigos, ¿qué bonito? vamos a avanzar, vamos a mirar, queremos acceder a la camiseta, por ahí, a saludar a toda la gente que nos oyen como la gente que están disfrutando, están diciendo, saludos a la buena todos los amigos, buenos amigos, buenos días, buenos días buenos días, 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 saludos a todos los amigos y también está participando, en un momento regresa a este escenario con todos los repertores musicales esos muchachos que viven a hacer la prima de la música, saludos a ellos, a todos las cargadines que ya, que ya se le ha pasado, a saludo, a favor, que ya está atendiendo a todos los alumnos egresados de la preparatoria número 61, oficial de aquí de San Mario de Tricor que bonito, vamos a pasar vamos a avanzar y vamos a llegar a assessed a ustedes, que bonito vamos a presentar, los amigos los amigos, los amigos, los amigos, los amigos,拜拜 el segundo献to, se lo presentamos, se llama el corrido, a cheto se habrá notificado. Enseo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!